hola muy buenas a todos soy neper y este es un vídeo rapidito antes de irme a dormir para contaros cómo estoy haciendo yo el nm 95 que es el boss que tenemos ahora mismo acceso he podido farmear suficiente como para poder con esta semana complicada que voy a tener intentar gastar todas estas carnes y quedar bastante bien y estáis viendo de que he quedado mi creo ha quedado entera así que tenemos una responsabilidad bastante grande que hacer en cada uno de nosotros aún así he hecho un poquito y se puede conseguir bastantes honores con el nm 95 con el 100 será mucho más fácil así que espero que pueda llegar a unos honores considerables en este en esta guild wars no mi marca que esperaba que intentaba llegar a medio a 500 millones pero a lo mejor me acerco a 200 millones y que voy a llegar al ritmo que voy voy a llegar fácilmente y bueno os voy a enseñar qué es lo que llevo voy a ir con la parte está más sencilla de todas porque he visto que lo puedo hacer y bueno os voy a enseñarla por si acaso este es el primer vídeo que estáis viendo de mí de esta guild wars voy con doble acni ya estoy primal así que me lo puedo permitir y llevo esta composición puedo ir sin neemone porque solo he dado tres turnos en la forma más sencilla sin tener que pensar nada podría acortar en turnos sí pero habría que pensar mucho más entonces teniendo en cuenta que ahora me voy a ir a dormir que son las 12 de la noche ahora mismo pues me parece que es lo más óptimo no pensar mucho y al fin y acabo de poder hacer muy pocas raids de éstas porque pillan mal horario aquí en españa pero bueno aquí veis de que voy con kengo voy con la parte esta que os enseñé la anterior vez que es kengo con armas estas de de mikael llevo aquí la de percival llevo aquí una ixaba en la de las bestias astra opus es seráfic esta seráfic si tuviera al último bajamut matado pues podría cambiarlo por una espada de bajamut o algo de bajamut que tuviera ese embufo seráfico entonces tendría muchas más estadísticas que con esto y tenemos aquí otra de las armas que bueno no está mal esta pistolita y proporciona capacidad de ogis aquí voy a hacer bastantes ogis porque vamos con kengo y se va a notar bastante en cuestión de summons pues nada lo habitual la suma más potentes que tengamos que son estas dos tenemos aquí a sol que es importante para lo que yo voy a hacer a corta un turno y bercebu también da muchas estadísticas y al hacer ogis pues te da habilidades para el protagonista te da un ratio extra hacer cierta cosa pero tampoco es muy importante esto es pura estadística y vamos a ver leal aquí atrás porque está bastante bien belial podría cambiar a este por mikael en sumon pero como sólo está con cero estrellas tampoco aportaría mucho y tampoco se capé con esta composición que llevo pues ya os digo podría ser mucho mejor podría cambiar aquí alguna de estas armas por ejemplo la espada esta podría ser un puño de del del gran de los puños pero no me llama mucha la atención tirarle lingotes a ese la verdad entonces esto es lo que llevo vamos con mikael que es muy importante para esta raid porque en nm 95 estamos viendo de que esta raid se pone un buffo solamente y mikael quita un buffo oportuno sea de sogis así que ya veis lo sencillo que es la matemática en este caso vamos aquí tiro esto para tener un pelín de estadística aunque no voy a bajar la vida y esta es una composición rara que hago yo voy a ir de izquierda a derecha pulsando todos los botones hasta que llegó aquí a shiva y entonces tiramos otra vez para la izquierda porque he puesto todos los buffos le he puesto también esto de aquí entonces a partir de ahora todo el daño va a entrar mucho más fuerte tenemos el buffo de mikael tenemos el buffo de shiva y tenemos aquí este en caso de que tuvieran poca vida se aprovecharía ahora mismo no se aprovecha el de acni y tiramos aquí percival con percival vamos a hacer muchísimo daño ganas un buffo más sobre todo el buffo de ataque de fuego se nota bastante ya veis donde lo hemos dejado solo con ese ahora tengo porque ha hecho un ataque tengo ha superado el 40% así que le quitamos ese 40% y con mikael le damos 100% de barra recordar que sólo da hasta un 100% de barra o sea si tienes 90 te sube hasta 100% no es que te dé otro 100% extra entonces cuanta menos tengas mejor ahora el frota está con 100% pulsamos aquí la de kengo nos da 90% extra y atacamos aquí kengo tiene triple ataque por la habilidad de kengo tiene 200% de barra prácticamente porque cuando llevas la espada de kengo es como si llevaras un 200% aunque tengas 180 por los ogis que haces uno de esos uno de esos ataques cargados es doble por mikael y con todo lo que estás consiguiendo más el triple ataque que tienes ahora mismo por la habilidad que has puesto de kengo haces un cuarto ataque cargado solo con el prota después también aquí mikael que hace su ataque cargado después percival y después shiva shiva podría ser sustituido por otros porque al fin y al cabo shiva es un personaje que crece mucho con el late pero aquí como he visto que no hace falta pues directamente lo pongo por el buffo que proporciona que está bastante bien y ya vemos aquí hacemos mucho daño con ello ya os digo podría cambiarse por luffy fácilmente es un personaje que tenemos todo el mundo ya veis lo hemos dejado muy bajito ahora tiro sol tiramos estabilidad para tener un poquito más de barra y hacer otro ataque cargado ahora y a partir de aquí ya ya se gana en el siguiente turno ya se muere ya veis es un enemigo que no es complicado puede que los trigger este de aquí a lo mejor os molesta porque está muy siempre vais a quedar o muy cerca de aquí o lo pasáis en mi caso como ya lo paso hasta aquí pues me da igual porque ya como este trigger de aquí y más que nada es eso te pone te quita buffos a ti y se pone un buffo defensivo ella aquí veis por ejemplo se pone un buffo defensivo y me quita porque me ha hecho daño pero bueno eso da absolutamente igual porque mikael le quita automáticamente el único buffo que tiene que es de defensa y entonces levanta todo el daño del tirón y va a morirse así que ya veis no es un enemigo complicado el 95 simplemente con mucho daño como es este caso se puede hacer ya veis de que no capeo con todos los personajes sólo percival está capeando en esta parte y entonces es bastante mejorable pero ya os digo no hace falta complicarse mucho la vida porque se ve que es un enemigo que no es muy complicado y da buenos honores está dando casi un millón de honores cada vez que la matamos así que esto es lo que estoy haciendo yo en el enemigo 95 a ver me gustaría saber qué composiciones tenéis vosotros si tenéis alguna composición que sea de sólo un turno sin completar carse mucho la vida o sin tener una grid estas de que es imposible tenerla no ser que tengas todo hecho pues me gustaría saberlo en los comentarios porque siempre es mejorable yo he estado preparando también otras partes para esta cosa pero ya os digo es muy muy tarde y mañana madrugo y por ejemplo tenía esta de aquí que es una de más de sustain tenemos aquí este arma que no todo el mundo lo tendrá que es de los las malices esto es matando a uno de los malices muchas veces te cae este arma y mira ya la tengo porque el log y te cura y voy con y el otro mantis que también cura tiene triple ataques y todo lo demás entonces esta es una opción de one emone aquí para tener esa cura pero claramente no hace falta entonces sería cambiarlo por percival en este caso y tendrían muchísimos autoataques muchísimos ogis le pondría con micael a shiba el log y para que él haga doble log y cargue mucho más rápido por su pasiva y después tengo también está aquí está aquí que me faltarían las armas adecuadas para aprovechar bien a este tío pero el resto está bastante curioso esto sería con absaras absaras es una clase que está triunfando mucho en esta guild wars porque básicamente tenemos aquí las armas estas de de los dioses egipcios y en este caso el arma este es muy buena porque es una lanza por tanto absaras la aprovecha muy bien y te proporciona un buffo los primeros ocho turnos tú no quieres que la batalla dure mucho así que ese buffo lo vas a aprovechar al 100% lo normal es tener dos de estas para sacarle bien el partido al a una parte como esta yo sólo tengo una así que claramente no le estoy sacando todo el partido hay una opción que es con esto y tener una más a ver os lo enseño sería con esto que tenemos aquí sería tener una más mínimo de estas entonces sería simplemente pulsar percival y ya sólo con esta parte te estarías haciendo el x plus no tendrías que depender de ogis no sería doble clic y tal igual sólo sería pulso a este y se hace todo y es lo más rápido en caso de que tengas un pin muy bajo porque no estás haciendo ataque cargado que eso es lo que más carga el servidor a la hora de cargarte el final de la batalla porque está procesando las animaciones mientras no las está enseñando y entonces sería solo autoataques así que es es la forma más rápida de hacerlo problema no tengo las armas sin estas armas que son las de farmeo precisamente las de farmeo no las tengo pues con esto no puedo hacer el x plus y entonces me da bastante igual lo que sí sería incorporar aquí alguna cosilla más o incluso pasar todo esto a primal que es posible porque este no le afecta magna y sólo tenemos aquí estas armas de magna y está entonces podríamos pasarnos a primal simplemente habría que cambiar el arma esta de aquí que yo la de magna la tengo en esta mina y la de primal no está en esta mina está en batallas largas por eso no está viéndose todo el potencial en las batallas que estamos teniendo seguramente en el 100 en el 150 se aprecie bien la opus que tengo para primal y esto sería lo único que es dependiente de ser magna ya vemos aquí que estos no proporcionan bufos que se aprovechen con primal o magna este si tiene un bufo que se aprovecha con primal pero es un bufo pequeñito aunque se nota mucho es pequeñito porque el de la estrella es de cualquier otro sentido la espada esta es incluso primal aunque él se farme en un evento y la seráfica pues directamente es que también el bufo que proporciona es como éste misma cantidad mismos bufos es también primal entonces esto se puede aprovechar cambiando esta opus por la primal yendo doble acni lo único sería cambiar estas dos armas porque si no tenemos demasiados modificadores que no se aprovechan entonces sería ya tirar a belzebub con juallon o belzebub con kilín que con kilín podríamos vamos a aprovechar el tema de hacer doble la tercera habilidad de percival hay muchas opciones ya os digo ya lo dije en vídeos anteriores de esta guild wars que fuego ha adquirido muchas opciones no hay ninguna que sea la top tier asegurado ahora mismo hay la opción del otk que lleva al evoker con la de la trompeta y con percival hay este de percival con bichos que pegan muy duro en autoataques por ejemplo este tiene multiataques asegurados con daño extra pero tiene una defensa de mierda tú no quieres que la batalla dura así que te da bastante igual que no y se tenga una defensa de mierda es un muy buen personaje para este tipo de eventos y este pues porque no tengo otra cosa mejor la verdad aquí normalmente llamaríamos a satyr que satyr de fuego me falta y es un personaje que está destacando mucho como uno de los mejores de esta guild wars así que si tenéis a satyr darle una oportunidad porque está destacando ya os digo como muy buen personaje para fuego al menos para este tipo de eventos y algunos siempre se acarrean más adelante del evento en sí y se aprovechan en otras partes en otros eventos o en otros bosses nuevos y nada con esto sería todo lo que tengo que enseñar del m95 y os digo no es nada complicado al menos no para mí y me gustaría saber qué estáis haciendo vosotros para poder combatirle ya veis aquí esto es un poquito mejorable porque llevo la pistola esta porque tengo los ogis aumentados y tal pero seguramente algo sería mejorable aquí seguramente sobre todo el tema de la seráfica cambiarlo por un arma de bajamut y que tuviera el modificador seráfico en ese arma de bajamut pero ya ya os digo ya lo dejo por aquí espero que os haya gustado y me voy a dormir porque son las 12 y 10 minutos de la noche y me quedan seis horas para dormir o menos hasta luego hasta otra ya verlo que tarda en subirse porque youtube está muy caprichos últimamente adiós adiós